Desde el estado Táchira, soy Lorena Borna, Celi transmitiendo para BPITV. El pasado viernes se registró una situación en las inmediaciones de una estación de servicio donde mujeres denuncian la violación de derechos humanos, así como también delitos de género. Vamos a escuchar a una de ellas, quien se pronuncia respecto a lo sucedido allí y las acciones que están ustedes tomando. Sí, buenos días, Samira Gutiérrez. Esta mañana hacemos una denuncia pública con la constante violación de derechos humanos, específicamente al género de la mujer, donde las mujeres hemos sido maltratadas, humilladas, física y verbalmente por diferentes sectores de cuerpos de seguridad nacional que nos reprimen por exigir el derecho a los diferentes servicios básicos, como lo son el agua, la luz, la electricidad, el gas, especialmente poniéndonos en solidaridad en este día con la dama que fue agredida públicamente, lo cual salió en las diferentes redes sociales el pasado viernes a las alturas del Samán. Entonces repudiamos todos estos hechos. ¿Dónde está el señor Freddy Bernal? ¿Dónde está el protector del Táchira? ¿Qué protección le puede generar una persona a un pueblo donde los efectivos que le acompañan lo que hacen es reprimir, reprimir a la gente que hoy en día lo único que exige es tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad educativa para nuestros hijos, un mejor salario digno? Entonces hoy las mujeres del Táchira no nos vamos a quedar calladas, vamos a seguir en las calles, vamos a seguir apoyando todas las acciones a las cuales nos invita nuestro presidente Juan Guaidó, porque estamos en un proceso de transición y lo que queremos es que cese la usurpación para poder tener elecciones libres y que este país vuelva a ver la luz y la luz de la esperanza no nos la va a pagar nadie, no nos la va a pagar un gobierno nefasto que lo único que ha hecho es daño, que en vez de sumar para la salud, para los servicios públicos de nuestro país, lo que hace es gastar el dinero, despilfarrarlo en armamentos que lo que hacen es reprimir hoy en día la integridad física de la mujer, la integridad física de las madres que somos luchadoras y que damos la cara día a día por nuestros hijos. Para quienes nos están viendo, a través de BPI TV pudiese más o menos colocarlo en contexto sobre cuál es la situación de gasolina que se vive actualmente en todo el estado Táchira. Pues la situación de gasolina es muy obvia. Cuando ustedes van por las diferentes calles del municipio de San Cristóbal, se puede observar que hay colas interminables de tres, de cuatro días, donde las madres hoy se van con sus hijos, se van con sus hijos a hacer estas colas. Además, esto reprime también que se pueda dar un servicio público a las personas, a las madres que son funcionarias públicas, a las madres que son educadoras, a todas las madres que somos trabajadoras y luchadoras, que somos valientes, que somos aguerridas y que trabajamos por tener un país mejor. No podemos hacerlo porque lamentablemente nos pasamos el tiempo haciendo colas, haciendo protestas para que nos lleven el gas, lo cual no debería de ser así porque estamos en un país que se supone debe ser libre, democrático y donde todos debemos tener las mismas oportunidades de tener acceso a los diferentes servicios públicos básicos, que es lo que nos están reprimiendo hoy. Y la muestra es que en diferentes sectores de las ciudades trancan las calles. ¿Por qué? ¿Por qué no llega el gas? ¿Por qué no hay gasolina? ¿Por qué se va la luz? ¿Por qué se va el agua? ¿Por qué no hay internet? O sea, entonces, ¿dónde está el protector del Táchira? Yo lo invito a que usted asuma su responsabilidad. Si usted dice que usted es una persona responsable que trabaja por el bienestar del Táchira, hágalo, hágalo pero sin reprimir a las mujeres, hágalo sin reprimir a una sociedad que hoy lo que quiere es un modelo de Venezuela proactiva, un modelo de Venezuela que tenga el perfil y la capacidad de poder salir adelante con trabajo y dedicación, no con represión. Es la información desde el Estado Táchira, la denuncia que realiza un grupo de mujeres a propósito de distintas situaciones que se han registrado en las inmediaciones de las estaciones de servicio, así como también denuncian la violación de los derechos de la mujer, esto al no tener acceso a los distintos servicios públicos que fallan o escasean actualmente en la entidad táchirense. Yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo para BPI TV.